Gracias a miñeñita, mucho cariño Ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Y el corito A desamor huye de mí Vete muy lejos A donde no puedo encontrarte mi desdicha Otra vez Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Si churri Eso Y el grupo más alegre, ¿dónde están? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aquí, hermano Cuando me da A donde no puedo encontrarte mi desdicha Adiós amor A donde no puedo encontrarte mi desdicha Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Un abrazo Un abrazo Un abrazo Muchas gracias Salud, salud Un abrazo Un abrazo